Alerta Spoiler, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Un programa libre de fake news. Te mostramos la realidad desde abajo. Móviles, entrevistas y toda la actualidad junto a Leo Améndola, Tom Máscolo, Lía Pesaresi y Lucía Ortega. Todas las mañanas en vivo por la Izquierda Diario. ¡Gracias por ver el video!